Un mortero para restauración que no se aprecia a simple vista, pero que se distingue perfectamente al aplicar luz ultravioleta. Se trata de una patente del Patronato de la Alhambra que ya se aplica en el monumento y que supone una herramienta muy útil para los profesionales de la restauración, como los que trabajan en el taller de yeserías y alicatados del monumento nazarí que dirige Ramón. Este nuevo método te permite hacer todo tipo de reintegraciones polumétricas o incluso acabados también de policromía sobre cualquier material y que son totalmente invisibles salvo con la radiación de luz, con la luz ultravioleta. Es un material que pudiéramos trabajar con garantía de que no estábamos incurriendo en eso, en falsedad nuestro patrimonio. El mortero Alhambra, como se denomina, se aplica igual que otros materiales similares, pero posee propiedades fluorescentes bajo la luz ultravioleta. Trabajar con este producto es muy sencillo ya que es un mortero de preparación típica, normal y fácil. Inapreciable a simple vista, pero se aplica la luz ultravioleta y se perciben todas las reconstrucciones que se van haciendo, tanto con espátula como con pincel. Al trabajar con este material se puede distinguir por los profesionales la parte que es original de la que está restaurada. A los profesionales lo que les permite es que en tiempo real puede localizar la intervención del siglo XXI, como digo, en tiempo real. Eso implica que no necesitan muestrear sobre el patrimonio. Además de las yeserías de la Alhambra, este mortero se utilizará en la mezquita de Timal en Marruecos y en el monasterio de Santa Clara en Tordesillas. También se está en contacto con responsables de la conservación del patrimonio de Inglaterra y del Museo del Louvre en París. Gracias.